Comunicaciones del gobierno Petro, Algarete. Dirigir las comunicaciones en la casa de Nariño se convirtió en una pesadilla. El presidente Petro cumplirá dos años de mandato el próximo 7 de agosto y su gobierno ha tenido seis periodistas al frente de las comunicaciones, en calidad de encargados o en propiedad, Germán Gómez, María Elena Romero, María Paula Fonseca, Juan David Moreno, Daniel Telles y acaban de encargar a Andrés López, que tiene poca experiencia en gestión de prensa. El manejo de la comunicación ha sido uno de los principales problemas de este gobierno. El lío es que Petro no habla con su equipo de comunicaciones y cualquier decisión debe tramitarse vía Laura Sarabia, directora del DAPRE. Algunos de los que han ejercido el cargo son activistas y han empeorado la relación entre Petro y los medios. ¡Gracias!